Por supuesto que partimos de una base muy potente, partimos de una historia que se contó en el internado inicial, no algo, pero esta no tiene nada que ver. ¿Ha cogido carácter de terror? Yo la veo más oscura y más madura que la primera temporada. Me parece muy guay la idea porque es eso, porque el espectador imagino que también va creciendo y el terror va creciendo con el espectador. Y creo que eso es algo guay. Es posible que un asesino en serie sea el responsable de la muerte de una de nuestras alumnas. Alguien que quiere replicar crímenes que ocurrieron en estos valles hace siglos. Yo creo que nos espera mucho misterio. Es una temporada donde vamos a conocer a los personajes y vamos a entrar más en su mente. Los vamos a conocer y vamos a conocer todo el pasado y todo lo que llevan en sus mochilas, que no es poco. Se va a empezar a desvelar poco a poco partes de la subtrama, misterios que se plantearon que a priori parecía que nunca iban a tener un desenlace. Pues empieza a entender un poquito de qué va el asunto. Algunos le llaman el verdugo, otros el ángel oscuro. Un demonio que busca sin descanso almas que entregar al habernos. Pues en la primera temporada vimos a Amaya, que era una chica súper explosiva, una tía que no duda, una tía que lleva las riendas de toda la serie. Paul ya lo conocíamos como el cerebro pensante, yo creo que es el mejor compañero para esa loca Amaya. Y esta segunda temporada creo que Paul va a entrar en un dinamismo mucho más explosivo. Podemos decir que se amalliza. Se amalliza y Amaya se polilliza. Aguanto más esta pesadilla. Tenemos que seguir de aquí ya. Si al ver se parecen algo a Paul, yo creo que es en que a priori tiene mucho temple. Para mí siempre es casa, es una persona que es cálida, a la que siempre puedes ir a que te recoja y a que te escuche porque tienes temple. Y Asia yo creo que tiene muchas cosas de Amaya. Asia es que eres dinamita, tía. Sí que es real que yo he pasado miedo, miedo real en el rodaje. A ver, es que primero las localizaciones ya como que ya dan el rollo. Era mejor cuando grabamos y cuando hicimos todo lo del sanatorio. El sanatorio. Es que claro. No sé si es spoiler eso. No. No, no. Es una localización. Es una localización. Claro, es que rodábamos en sitios que tenían ya su propia historia. Y que se respiraba esa historia en las mismas paredes. Estaban paredes pintadas y había cosas que acojonaban de verdad. El mal ha burlado nuestras defensas y temo que ya sea demasiado tarde. Creo que lo guay también es sufrir tú mismo cuando estás en el sofá y estás viendo una peli y al final lo que quieres es sentir y quieres, igual que ves una comedia romántica y quieres sentir que te estás enamorando tú también con el terror, pues pasa lo mismo. Yo creo que estás sintiendo que estás con el personaje y que estás sufriendo lo mismo que está sufriendo él. Y creo que empatizar con el terror como dice mi compañero Albert, empatizar con el terror que siente ese personaje desde tu casa y viajar a lo mejor a la pesadilla más oscura que has tenido pues mola. Y también el contrapunto ese de como cuando llueve y estás calentito en el sofá que dices hostia, que mal lo están pasando y me estoy comiendo un sushi, ¿sabes? El internado, las cumbres. Gracias. 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 Gracias.